¡EY! Pero que pasa chavales Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo la verdad es que estoy un poco mal Me he vuelto a resfriar Otra vez Hace un mes estuve malo Y ahora otra vez coño Tengo peor defensa que el Real Madrid Dios mío que me quieres decir con esto Diosito deja de enviarme señales ¿Qué quieres de mi? Es que de verdad, ¿eh? Tan bueno por fuera, mírame, mira esto, y tan malo por dentro, yo es que no lo entiendo. Pues eso, que si me notáis la voz rara, si notáis que hablo raro como si tuviera algo en la boca, no tengo nada en la boca. Es la mucosidad que no me deja hablar bien. Vamos con el vídeo de hoy, y el vídeo de hoy, la verdad es que, no sé cómo enfocarlo. Desde hace algún tiempo, hay una moda que es, es que me hace gracia y a la vez no, es que... Hay una moda que es utilizar fotos mías, sobre todo antiguas, para acusarme de varios delitos, para acusarme de ser un delincuente, un asesino, un terrorista. En el último vídeo que hice de memes, ya comenté el tema un poquito así por encima, para ver si así la cosa se calmaba. Pero la cosa no se ha calmado, ha ido a peor. Hasta el punto que a mi madre, repito, a mi madre, por WhatsApp, le llegó esto. Le llegó una foto mía, con un texto, que pone básicamente que yo iba por Venezuela, disparando a la gente. Yo por las tardes, pues me aburro mucho, y suelo coger un avión de España a Venezuela, voy a Venezuela, disparo a unas cuantas personas, pam pam pam, y me vuelvo a casa. Y con todo esto, voy a ser sincero, tengo un amor-odio. Por una parte me hace gracia, porque yo, ya sabéis como soy, es que me río de todo, me río de mí, me gusta reírme de la vida. Pero por otra parte, mi lado maduro, que, que, por algún sitio está, está lejos, pero, pero a veces me habla y me dice, Raúl, eso no está bien, te puede meter en un problema. Y lo repetiré mil veces si hace falta. A mí que hagan montajes con fotos mías, acusándome de cosas graciosas, o de cosas menores, ¿sabes? Cosas que no sean muy graves, no pasa nada. Pero es que, hay cada barbaridad espectacular. Y para eso estamos hoy aquí. Os voy a enseñar montajes que ha hecho la gente, para que así podáis conocer al peor ser humano de la historia. Es decir, yo. Tengan cuidado amigos, este tipo de nombre, Raúl alias Peto, anda suelto en Yakuiba, es un ex-terrorista argentino, y está mal de la cabeza. Es súper peligroso. Las escuelas están rondando, tratando de robarse a algún niño o niña. Cuiden a sus niños. Y una foto mía, de cuando tenía 15 años. Y tú estarás pensando, bueno, pero esto no hay quien se lo crea, ¿no? ¡Oh, amigo mío! ¡Has abierto ahí el cajón de mierda! Una pena que en esta foto que os acabo de enseñar, no tengo los comentarios de lo que dijo la gente, pero en el siguiente sí. Este mamerto fue identificado como el encargado de lanzar la bomba Molotov a la central de RCN Radio. Difundan para encontrar su paradero. No se lo cree nadie, ¿no dices? Ok, ok. Vamos a ver los comentarios de esta publicación. Que tenga un castigo ejemplar. Cárcel de por vida. Esto lo ha escrito Rubiela Galeano. Vamos a ponernos en la situación de que yo un día viajo a Latinoamérica y me encuentro de cara a Rubiela Galeano. Esta mujer me pegaría. Esta mujer es que el día que me vea, me va a pegar. Albeiro Jurado dice, claro y conciso, ¿eh? Plomo con él. Lo admito. Me ha dado miedo. Este es espectacular. Atentos. ¡Urgente! Estas dos niñas desaparecieron la tarde de ayer en Chimaltenango, Guatemala. Testigos aseguran que este es el posible secuestrador. Dicen haberlo oído gritar Abduzcan. Dicen haberlo oído gritar Abduzcan. Yo soy un secuestrador de niñas y mientras voy secuestrando niñas voy gritando Abduzcan a lo loco. Por favor, si alguien lo ha visto, informar. Tenemos que detener a este criminal. Hay dos cosas graciosas en esta foto. La primera es que estas dos niñas son actrices, cuando eran pequeñas, de la película Matilda. Y lo segundo es que esta foto se hizo muy viral. Esto que veis se hizo súper viral y la gente se lo creyó. Y tuvo que salir la prensa a desmentir esta noticia. No es cierto que dos niñas desaparecieron en Cártago y que el principal sospechoso del secuestro sea un narcotraficante que responde a larias de Naruto. ¿Cómo? No me hace gracia. Estoy muy enfadado. La fotografía de las supuestas menores de edad en realidad es una imagen de las actrices Mara Wilson y Kiami Dabael cuando protagonizaron la película Matilda en 1996. ¡Se busca! Aquí me han puesto hasta barba, tío. ¡Qué hijos de puta, de verdad! Raúl Sojef Rejanam, alias Ano Explosivo, vinculado al delito de esconderse bombas en el ano y más actos terroristas en contra del Estado y pueblo venezolano. ¡Denuncia! Mira, yo solo sé una cosa. Si algún día voy a Venezuela, cosa que me gustaría, me voy a afeitar. O sea, voy a ir a Venezuela que no voy a tener ni un pelo en la cara. Yo con barba no voy. Cuando digo que esto se ha ido de las manos, no exagero, baby. No exagero. Hay gente que se ha dedicado a ir por la calle pegando carteles con mi cara. Se busca delincuente por robar motos en la Montiela y traficar Naruto. Llamen al... Aquí he borrado el móvil porque seguramente han puesto el móvil de alguien para joderlo, para putearlo. Gracias. Aquí otro medio de comunicación de Colombia desmintiendo noticias sobre que yo soy un terrorista. Fake news. Acusan en Facebook al youtuber español Auronplay por atentado en Bogotá. Aunque bueno, no siempre soy yo el atacante. A veces también soy una pobre víctima. Esta mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de Raúl, el ciudadano formoseño que desapareció el pasado viernes en la fiesta de la Corvina. Las autoridades dicen que fue un asesinato cometido por su compañero Rodolfo que lo apuñaló cinco veces en el abdomen y dos en el cuello provocando su muerte. El asesino sigue prófugo, el cual de Raúl será velado a cajón cerrado en el barrio La Nueva Formosa. Esta foto tiene un tiempo y me acuerdo que yo lo leí en Facebook y los comentarios eran descansa en paz, amén, pobre chico, muerte a Rodolfo. Pero por favor, por favor, si la gente que pone esos comentarios supieran que Rodolfo es esto, si supieran que Rodolfo es esto, iban a flipar. Tú nunca me matarías, ¿verdad, pequeño? ¡Guapo! También la gente en Argentina han creado un top de los terroristas más buscados. Son seis. ¿Queréis verlos? Vamos a verlos. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡No me lo esperaba! Si los seis, soy yo. Lo peor es que vi que hay gente que decía, a ver si los encuentran pronto, muertos a los terroristas, pero no veis si son la misma persona. Los seis son los mismos, soy yo. Este es espectacular. Es algo que suelen hacer mucho y es vincularme con el terrorista conocido como Luisito Comunica. Estos dos hombres fueron identificados como los causantes de los actos pirotécnicos en Albrock Mall. Son conocidos como alias Naruto y alias Abduskan. Adultos, mayores, padres con hijos y jóvenes corrían por los pasillos buscando refugio. Difundir. Que paguen lo que hicieron. Manuela Rodríguez, que es una señora pues que se lo ha creído, con lo cual ahora me odia, dice Presos deben estar ambos por hacer un caos, el centro comercial, que le caiga el máximo castigo por lo actuado con premeditación. Y ojo a esto, aparece la sobrina de Manuela, es que esto es muy fuerte, aparece la sobrina de Manuela para decirle a su tía lo siguiente. Tía, en realidad ellos dos son youtubers de otro país, esta publicación es broma. Y no solo en Latinoamérica, aquí, en mi país, en España, también soy un delincuente. Hackean archivos del gobierno y fotos íntimas de Pedro Sánchez. Un joven de 29 años conocido como Abduskan64. Se infiltró en los archivos oficiales de Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, así como en sus datos privados. Obtuvo fotos personales de las víctimas, como las del máximo dirigente del gobierno español. El hacker asegura tener una foto del miembro electo del presidente del gobierno. No, pero qué cojones, tío. Según esto, yo he hackeado el ordenador del presidente de España, Pedro Sánchez, y ahora en mi poder tengo una foto de su... de su pene bombeando sangre. Y es que esto es increíble. Y esta noticia la han compartido 26.762 personas. Genial. Estupendo. Este sujeto es conocido como Javier González Alvarado, encargado de distribuir la carne de perro en todas las ventas de churrasco de Cobán, Altaverapaz. Por favor, compartir para que pague por lo que hizo. Es que... Y se supone que yo soy el de la foto de al lado, ¿no? El señor con gorra. Ese soy yo. Yo no sé quién se puede creer esto, pero hay gente que se lo cree. ¡Ah! Me olvidaba. También me han hecho un DNI, un pasaporte de la República del Ecuador, para así poder acusarme más fácilmente de delitos, ¿no? Porque ahí, en teoría, pone todos mis datos. Pone que estoy casado con Ana Corina Rodríguez Torres. Estupendo. Fantástico. Esto es un meme, pero lo tenía que poner porque describe perfectamente todo lo que está pasando. Antiguamente, cuando en Colombia ocurría algo, un atentado, asesinatos y demás, pues culpaban a Pablo Escobar, ¿no? Básicamente porque lo hacía. Ahora ya no. Ahora ya no. Pablo ha muerto. Hay un sucesor. Y soy yo. Según información, estos dos tipos hicieron parte del atentado con el carro bomba ayer. No se sabe los nombres de estos sujetos. Sus alias son Naruto y Paloma. Si tienen información sobre su paradero, no duden en llamar a la policía. No más terrorismo. Por favor, difundir. Y aquí directamente han cogido un dibujo mío que me habrá hecho algún seguidor como si fuera un retrato robot y luego una foto de Luisito que la verdad es que aquí cara de terrorista la verdad es que tiene. Para que veáis cómo se ha ido esto de las manos, ayer, repito, ayer subí un stories comiéndome una croqueta, ¿vale? Ya está, me estaba comiendo una croqueta. Pues ya han hecho captura de eso y han puesto carteles en Facebook como si fuera un caníbal y me estuviera comiendo a un ser humano. Este es un caníbal muy peligroso. Ha matado ya a 30 personas. Se descubrió en su antigua casa 6 cuerpos sin vida comidos. Si lo ven, llamen a la policía. Difundir. Vamos a ver, yo no soy tonto. Bueno, intento no serlo, ¿vale? Intento no serlo. Yo sé que con este vídeo no voy a conseguir que esto pare. Al contrario, es posible que se hagan más. Pero sí que voy a conseguir una cosa y os la pido. Cuando estéis en Facebook, en Instagram o donde sea y veáis un cartel con mi cara que se me acuse de algo, por favor, en los comentarios escribid, este tío no es un terrorista, se llama Auronplay y es un youtuber. Este cartel es una broma. Para que así al menos la gente vea ese comentario y no se piense que soy lo que pone ahí. Y hasta aquí el vídeo de hoy de vuestro terrorista, asesino, psicópata favorito. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído que eso es lo más importante. Déjate un like si te ha gustado, si te ha sacado una sonrisa y nos vemos en el próximo vídeo. Me voy a asesinar a gente que me apetece, la verdad. Yo que me alegro, yo que me alegro, yo que me alegro. Yo que me alegro, yo que me alegro, yo que me alegro.